bueno para instalar las lentes de rayos x simplemente tenemos que ver la barra de marcadores y arrastrar esto aquí a la barra una vez que está aquí tenemos aquí instalado ya la aplicación de las gafas de rayos x bien pues vamos a remezclar esta página a piratear la si queréis con la super lente de rayos x nada más que apretar el botón ya lo tengo aquí activado y ahora puedo seleccionar cualquier elemento de la página para cambiarlo vamos a empezar por aquí arriba por ejemplo está aquí tengo una división apretamos aquí me sale esta división es el encabezado de la página y tiene únicamente una imagen pues voy a cambiar esta imagen voy a cambiar la tengo aquí una preparada de una bandera pirata la abro y voy a poner esta imagen en lugar de la que tiene ahora control c en el vínculo y vengo aquí donde está la ruta de la imagen lo pego control v y aquí tengo mi bandera pirata es muy grande esta imagen pero lo puedo hacer más pequeña simplemente dando el estilo ponemos aquí la altura vamos a ponerle por ejemplo 300 aquí tengo mi imagen si veis me la ha deformado normalmente guarda las proporciones y me ha deformado quiere decir que seguramente esta división el encabezado tiene un estilo ya dado predeterminado y la imagen chura predeterminada entonces lo voy a hacer es quitarle el estilo al encabezado como el estilo no está aquí sino que está en una hoja de estilos lo voy a hacer es quitarle este identificador que posiblemente sea el que me dé el estilo efectivamente aquí está aquí tengo ya mi imagen más pequeña y ya proporcionada voy a darle estilo mi encabezado para poner todo el fondo de color negro igual que la bandera color de fondo aquí lo tenemos y ahora por ejemplo yo quiero centrar la imagen ponerla aquí para centrar la imagen lo que voy a hacer es ponerla dentro de un párrafo y a este párrafo le voy a dar estilo le voy a decir que quiero que lo que haya dentro que esté centrado alineamos el texto al centro ya tengo mi bandera centrada si veis al poner el párrafo me ha quedado aquí un hueco este hueco de aquí entre la navegación y el encabezado esto es posiblemente porque el párrafo tenga algún margen o algún padding vamos aquí en el estilo a quitarle a quitárselo padding cero y margen cero aquí está efectivamente tenía un margen pues bueno pues ya está le doy aquí a update y ya tengo el encabezado de la página cambiado voy a ponerle algún texto debajo si os parece vamos a ver voy a seleccionarlo otra vez y vamos por ejemplo a poner otro párrafo debajo de éste este párrafo vamos a darle estilo también por ejemplo vamos a ponerlo con letras de color rojo vamos a poner aquí un texto por ejemplo esta página ha sido hackeada por el pirata henry ever y que es el de la bandera es el nombre del es la bandera de este pirata vamos a ponerlo un poco bonito me ha pasado igual que antes que me ha dejado aquí un hueco y esto es porque este párrafo seguramente tenga un margen vamos a quitársela para decir o margen cero ahí está y vamos a centrarlo por ejemplo ahí lo tenemos centrado vamos a poner otro tipo de letra por ejemplo un pack y vamos a poner letras más grandes por ejemplo al doble de su tamaño ahí está bueno pues ya he cambiado he remezclado el encabezado de la página vamos a ir a por la navegación vamos a venir aquí a la división de navegación y aquí pues lo que voy a hacer básicamente es ponerle también el fondo negro estilo igual color background color black aquí lo tenemos aquí podría cambiar también cada uno de los de los enlaces pero bueno voy a actualizar y los puedo cambiar también los enlaces bien detalle bien cada uno individualmente por ejemplo yo puedo incluso eliminarlos teniendo no seleccionado si aprieto la tecla delete adiós se fue y puedo cambiar alguno por ejemplo este de metalurgia vamos a cambiarlo bien pues puedo cambiar aquí el vínculo vamos a poner por ejemplo que en lugar de ir a esa página que pone vaya a mi página donde está la bandera pirata control c vamos a quitar esto control v ya cambiar el vínculo y puedo cambiar el texto que aparece también por ejemplo en lugar de metalurgia piratería y actualizar así con todo se puede cambiar todo lo que se quiera y una vez que está terminado publicamos la página publicar y aquí tengo el enlace de mi página y si veis está la página ya remezclada cuando yo aprieto al enlace de piratería efectivamente me aparece la bandera que yo había puesto antes